Bienvenidos a Cente Noticias al Instante. Vamos a la información más importante del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. Con la presencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el CENTE encabezado por su Secretario General, Maestro Alfonso Cepeda Salas, conmemoró el Día Internacional de la Mujer y firmó 10 compromisos para la igualdad de género y la defensa de los derechos de las trabajadoras de la educación. La titular de Gobernación agradeció la invitación y reconoció a las maestras por su solidaridad con el país, porque así están creando un mejor México y una patria nueva, al tiempo de manifestarles a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador que este gobierno está con las mujeres. En un ambiente cordial y emotivo, les pidió abrazar la lucha contra los distintos tipos de violencia. Mi propuesta de que la escuela sea un refugio, sea una orientación por parte de ustedes, mujeres, sea una defensa, sea un albergue, sea una instancia a la que las mujeres pueden acudir cuando se sienten violentadas. El líder nacional del Magisterio destacó que es urgente redoblar esfuerzos para lograr una sociedad igualitaria, justa, democrática, incluyente y tolerante. En ese sentido, explicó que hoy el CENTE firmó 10 compromisos que buscan tanto en el sindicato como en las escuelas se respete la igualdad de género, se defiendan los derechos de las mujeres y se promuevan valores cívicos y éticos. Como sindicato y como actor social y educativo, impulsaremos acciones educativas, laborales, sindicales, ciudadanas, de salud y de seguridad. Es impostergable acabar con la violencia política, política, con la exclusión de las mujeres de los espacios de decisión y de poder. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. CENTE, 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 CENTE. Gracias por acompañarnos. Esto fue CENTE Noticias al Instante y justo aquí. Y ahora está usted informado.